Entre protestas y agradecimientos fue como marchó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Nuevo León. Luego de que el mandatario federal pernoctara en la Sultana del Muerte el miércoles, este jueves se encabezó a temprana hora una reunión de seguridad en las instalaciones de la séptima zona militar, donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno. Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, López Obrador realizó su tradicional mañanera en punto de las siete horas, con presencia de medios nacionales y locales. Pero mientras todo eso sucedía, al exterior del campo militar decenas de integrantes del Frente Anti-AMLO y personas perjudicadas por la quiebra de Banco FAMSA se manifestaron en su contra. Una imagen diferente se vivió alrededor de las 11.40 de la mañana que arribó a la refinería Héctor Lara Sosa, ubicada en el municipio de Cadereyta, Jiménez. Allí el convoy del presidente fue interceptado en su mayoría por ciudadanos que le mostraron su apoyo y trataron de acercarse a su camioneta para saludarlo. En el sitio, solamente un grupo de unas 20 mujeres afectadas con la cancelación de medicamentos para el cáncer de mama fueron quienes reclamaron al mandatario, pero se retiraron minutos después. López Obrador permaneció al interior de la planta de Pemex, donde se habló sobre un proyecto de modernización de la misma, hasta pasada la una de la tarde, hora en que se retiró con rumbo a Tamaulipas para continuar con su gira por el noreste del país. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Elizondo, Noticias 28.